Ante la violencia que se vive en Haití, las autoridades dominicanas siguen tomando medidas, no solo han reforzado sus fronteras con su vecino, debido a la crisis política que afecta a ese país, desplegando cerca de 10 mil militares en cuatro puntos claves de la zona limítrofe, además del uso de equipos tecnológicos como drones y cámaras, sino que ante las constantes amenazas de bandas criminales, también se mantiene vigilante dentro de su territorio, porque según muchos, la República Dominicana está llena de residentes haitianos, a los cuales también se le debe poner atención, porque precisamente no se sabe su intención. La realidad es que el Ministerio de Defensa aseguró que mantiene controlada la frontera antes de la oleada de protestas que demandaban la renuncia del presidente Jovenel Moïse, y muchos dominicanos dicen que también se mantienen a la expectativa dentro de su propio país, por los extranjeros que allí habitan. Hay que decir que de acuerdo con las autoridades dominicanas, hasta el momento no se han reportado hechos de violencia del lado dominicano, desde que las manifestaciones se intensificaron en septiembre. Sin embargo, se mantienen vigilantes por lo que pueda pasar, y preparados para controlar cualquier incidente y el posible incremento en el flujo de haitianos que intenten huir de la crisis y pasar al territorio dominicano ilegalmente. Vanessa Vásquez, América al Día.